Si vas a cantar, ¿cómo sería? ¿Cómo lo cantamos? Ando con un poco de eructo. Bueno, eructá, eructá, tranquilo, tesoro. Lo que no es aceptable es que en una comunidad puedan existir tipos que no producen ni siquiera los que consumen. Cobran por rascarse la bola. Todos peronistas, sí. Porque una comunidad donde abundan los que consumen y no producen, es una comunidad que no va a ninguna parte. Yo ya tengo decidido el voto. La magia consiste justamente en que seamos solamente una voz. Yo puedo tener un problema con cualquiera, bueno, pero hay ciertos límites que no se pueden pasar. ¿Qué es lo que sea? Ser solamente una voz. Don Raimundo, bien de leche, podría ir a los colegios. Ser solamente una voz. Gruber no me gusta lo que hace como músico. Ser solamente una voz. Acá somos toda gente que es adulta. Todos peronistas, sí. Que ellos cobran por rascarse la bola. Todos peronistas, sí. Para el 2023 voy a votar a opinión fijo. Opinión fijo, opinión fijo. Yo lo que te iba a decir es que cuando vos hacés a Fantino hablando con Lilita, que tendrían que ser las voces un poco más diferentes. Ponele, ¿no? Claro, que vos trabajes un poco más la voz de alguno, ¿me entendés? Me parece inconcebible. Para que tenga más huello. Eso ya es otra cosa, ¿eh? No, pero me parece que sí, el problema de ese año. Sí, el problema de ese año. Es una injuria, una cosa, una mentira, una calumnia total. ¡Chau! Inventan cualquier cosa. Es que te agarres y dicen, este muchacho te revuelve la basura en la calle para comer. Te revuelve la basura en la calle para comer. Pero no te das cuenta que estás diciendo cualquier cosa. No, no te das cuenta. Sergio, ¿estás acá? ¿Estás acá? Yo ya tengo decidido el voto. ¿Estás acá? Para el 2023 voy a votar a opinión fijo. Voy a votar a opinión fijo. Lo que no es aceptable es que en una comunidad puedan existir tipos que no producen ni siquiera los que consumen. Cobran por rastarse la bola. Todos peronistas. Porque una comunidad donde abundan los que consumen y no producen es una comunidad que no va a ninguna parte. Yo ya tengo decidido el voto. Para el 2023 voy a votar a opinión fijo. ¿Sabes que no estás acá? ¡Bicherzo! ¡Bicherzo! Es como medio una cuestión muy de autoflagelación al que pudiendo coger una mina, ¿entendés? O sea, o sea, o sea, o sea... Pero vos te das cuenta que estás diciendo cualquier cosa, ¿no? No te das cuenta, ¿no? En vez de cogerme una mina, me cojo un globo, ¿viste? Que tiene la textura de la mina. La textura de la mina. La textura de la mina. Eso ya es otra cosa. Que no puede... Que no tiene nada que ver y se va a la mierda. Bueno, tengo todo el derecho del mundo a opinar. Si vas a cantar, ¿cómo sería? ¿Cómo lo canta? Con Raimundo, bien de leche, podría en los colegios. Ser solamente una voz. Gruber no me gusta lo que hace como músico. Ser solamente una voz. Si vas a cantar, ¿cómo sería? ¿Cómo lo cantamos? La magia. Si vas a cantar, ¿cómo sería? ¿Cómo lo cantamos? ¿Cómo sería? ¿Cómo lo cantamos? Ricanso. ¿Cómo lo cantamos? ¿Cómo lo cantamos? ¿Cómo lo cantamos? Gracias.